... Volvemos al aire en FM La Super, la 96.3, la radio líder en programación regional. Ya conectándonos a través de todas las redes sociales. Nos pueden seguir por www.superdigital.com.ar También nos pueden seguir por Facebook Live. Ya nos vamos a tratar de conectar porque si se acabas de colgó la Fivert el disco, basta. Ahí está, mirá. Escuchá. ¿Cómo se llama la serie? Vamos, letales. ¿Cómo se llama la serie? Magnum. Magnum. Con Tom Selec, el actor. Le habíamos dado el nombre, todas las pistas le dimos. Mirá. ¿Por qué se llamaba Magnum la serie? Miren, usted, señor Tonichelli, ¿qué sabe? Por el revólver. Ah, por el revólver. Bueno, decimos a la gente que Magnum es el calibre más grande que sí. Magnum 44 era la que usaba precisamente Tom Selec. Tom Selec. Carly Azusa. Otros dicen que también porque, bueno, es un actor, digamos, grande, de estatura. Trae, ¿eh? ¿Quién también usaba? Carly Azusa, la película famosa de... Ah, Carly Azusa también usaba la Magnum. Sí, ¿cómo es que se llama el actor este veterano ya? Estamos hablando de una pistola que es grande para... Es un pistolón. Claro, o sea, eso es... Eso mismo te deja como un colador, ¿no? No, no, es un tiro y destruye a una persona. Fue creada para eso. Mirá vos. Bueno, él era como un detective, ¿no? Un investigador privado. ¿Cómo se llama este que se me escapó ahora? El que hacía película de convoy. ¿John Wayne? No, no, no. ¿Quién? El que andaba con el poncho y el sombrero de Chamberlain. Clint Eastwood. Clint Eastwood, ese. Clint Eastwood que hizo la serie de las películas de Carly Azusa. Claro. Bueno, él usaba la Magnum 44. ¡Apa! Mirá vos. Bueno, la serie se llamaba Magnum. Para usted que lo sacó, ahí está. Ahí está, ya lo enganchamos en Facebook Live. También para la gente que nos sigue en Facebook Live. Bueno, han llegado varios mensajes. Hay gente que ha participado y bueno. Y ha recordado, otra gente no ha recordado. Pero me sorprende de gente que no ha recordado cómo se llamaba esta serie. Pero lo que pasa es que vos... A ver, ahora vas a decir que es una serie que nadie vio. No, todo el mundo... Pero sí, la verdad que lo vio la mitad de la población. Porque lo ponían en un horario donde la otra mitad de la población tenía que trabajar en la cocina. No, no sé así. Así funciona. Eso en la década del 80 funcionaba de esa manera. No sea así tan duro. No, el tema es que si vos buscas todo el cancionero, que no sé por qué ponés serie. Nosotros tenemos que poner algo de historia. Pero de todas maneras, toda la serie del 80 tienen todo el mismo ritmo musical. O sea, son muy parecidas. Son muy parecidas. Ah, mirá. Tectal. Bueno. Ahí está. Andrés. Uh, Andrés. Mirá, tiene un debate. Andrés, ahora te voy a agendar así. Te mando el libro del sábado pasado que perdí tu información. Andrés siempre nos escucha, mirá. Gracias, Andrés. Un saludo para toda la gente, ya que lo ponen los... Dijo que ponen los parlantes con todo. Sí. Un saludo para toda la gente de la Feria Maipú. Exactamente. Bien. No sé si están en la feria ahora, pero bueno. Está lindo para ir a la feria también, ¿no? Es 30 de enero, 11.04. En este momento la temperatura, le cuento... Yo te digo, no me digas. A ver. 21 grados. No, bajó. 18 grados. No, anda fuera. Ha bajado por el viento que viene del sur, oeste, la humedad, 77%. Bien. Y eso es que no entré al Wingurú, ¿eh? Pero andá fuera de parte el calor. Cambiamos al Wingurú, este... Mirá, me mandó la foto, la feria a full, mirá. ¿Eh? No, no está con un lente usted. Sí, traje... Ah, bueno. Me encanta la feria. Me mandó, ¿eh? ¿Te encanta la feria Maipú? Bueno. Sí. Dice, el otro día teníamos un debate con mi hermano. Si existían los araucanos, o si eran todos mapuches. Porque mi abuelita siempre nos decía que mi familia, por parte de ella, éramos descendientes de araucanos. Los araucanos es un pueblo, y los mapuches es otra cosa. Exactamente. El araucano es un pueblo identificado genéticamente, que el otro. Mapuche es una concepción cultural. Ajá. Son dos cosas diferentes. Exactamente. Y estaba... Y perdón, y los araucanos se llamaban araucanos por los españoles. Sí. Sí, si querés lo aclaramos, porque ya que tocamos el tema conquista hoy... Dale. Aparte, porque me acaba de llamar un mensaje, que hoy es el aniversario de las grutas. Sí. Feliz cumpleaños para las grutas. Sí. No sé qué, ¿la gruta del municipio, no? No, no. Es parte del... Ah, creo que es parte del... San Antonio. Creo. Bien. Saludos para toda la gente de las grutas. Hoy no hicieron una revolución. No. Bueno, no, lo que pasa es que los incas, los incas, llegaban hasta el Bío Bío y hasta un río que se llama Rauco, en Chile. Sí. El imperio Inca llegaba. ¿Y por qué no avanzaban más allá del río Rauco? Rauco, porque consideraban a todos los pueblos al sur como irreductibles. Exacto. No había forma de conquistarlos, no había forma de traerlos a la civilización incaica, no había forma. Entonces, todos los que estaban abajo del río Rauco le pusieron araucanos. Exactamente. Los Arauco, o Arrauco. Bueno, el tema es que los españoles respetaron eso, porque después de la desgracia que tuvo Pedro Valdivia, que fue ejecutado cruelmente por el indígena Lautaro. Un Lautaro, cacique. Sí, un cacique. Bueno, el tema es que no avanzaron hacia el sur. Que no era su nombre, decimos la gente, no se llamaba Lautaro. Tenía otro nombre, obviamente en su idioma, en su cultura, pero españoles para identificarles, ese Lautaro. Ese Lautaro. Exacto. Bueno, la cuestión es que los araucanos eran un pueblo como los huiliches, como varios pueblos que están dando vueltas en la cordillera. Picunches, todos esos. Bueno, después aparece la concepción indigenista, una línea de trabajo, que son los mapuches. Que es gente de la tierra y los considera todos gente de la tierra. Exactamente. Bueno, eso es otra cosa. Y que, teóricamente, hay una teoría muy fuerte que dice que su concepción viene de la isla de Chiloé. De la isla de Chiloé hacia arriba. Sí, es un archipiélago. Archipiélago. Bueno, ¿y por qué se le puso mapuche? Bueno, porque tenían un lazo común, que era el mapundungu, que era el idioma que manejaba. Bien. El idioma comercial, ¿ya? Bien. Bueno, algún día vamos a hablar de este tema. No es el tema del día de hoy. No. Te digo porque hay que profundizar sobre estas cosas. Sí. Si se quiere ir más adelante. Sí. Bueno, acá pregunto si los mapuches eran araucanos. En realidad, todos los pueblos eran considerados mapuches. Exactamente. Por una cuestión de concepción de la palabra. Exactamente. No quiere decir gente de la tierra. Bueno, eso. Bien. Gracias, Andrés, por seguirnos. Gracias, Francisco, también, por seguirnos. Nos comenta desierto, triste. Todos los aeropuertos en España no se sabe cuándo van a abrir. Está sitiado Europa. Nos pone lo que vos decías hoy del aeropuerto. Sí, pero nosotros lo vemos como una película y resulta que estamos peor nosotros. Sí. Que todavía no nos llegó todavía. Nosotros estamos comiendo pochoclo como Michael Jackson en esa MMS que están haciendo. Y resulta que nosotros no tomamos las previsiones. Ellos están en invierno ahora. Sí, sí. Acá, vos sabés que nos llega un mensaje que dice, si detrás de la caja de cigarrillos, esto es porque usted conoce, ¿eh? Ponen fotos de personas enfermas, lo que causa, digamos, el fumar, ¿no es cierto? Es una ley eso. Que es publicidad para la salud. ¿Por qué detrás de la boleta de los impuestos no ponen la cara de los corruptos políticos? No se puede. Y bueno, qué sé yo, te digo lo que dice la gente. La gente pregunta y yo te digo lo que dice la gente. No, porque hasta que no estén... A ver, la gente es lo que tiene que entender es esto. Pero no estaría mal, ¿eh? No, sí, sí estaría mal. Estaría mal, te voy a decir por qué. Porque si llegamos a eso, mañana te van a poner la cara de otro, de otro, y en algún momento van a... Quedamos todos presos. No. Acá Saiz, el gobernador, el ex gobernador Saiz de la provincia, que falleció hace poco, el año pasado, creo, o del anteaño. Bueno, él cuando estaba de intendente de la Ciudad General Roca, repartía boletas de varios colores. Mirá. Y el que debía era una línea roja. ¿Me entendés? Mirá, sí, sí. Cuando yo llegué acá a Roca en el año 98, yo llegué a General Roca en el año 98, yo lo primero que le pregunté a gente que estaba en la municipalidad, le digo, ¿por qué hacen eso de diferenciar al tipo que debe poner una línea roja? O sea, te llegaba la boleta del municipal y alguno tenía una línea roja. Ah, me encanta. A mí me encanta. ¿Desde cuándo, Flavio, vos podés discriminar al tipo que paga cuando no paga? Y ve, ve, sí, a morir. A morir, a pagar, viejo, a pagar. Bueno, la cuestión es, se sacó eso. Sí, se sacó. Porque tuvieron varios problemas. Sí, sí, obvio. Varios problemas. Oye, ¿cómo lo va a poner? Hay una ley ahora de datos de protección personal, ¿sabías? Ni por eso no lo pueden. O sea, no te... No, 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 sí, sí. No te pueden poner, por ejemplo, el Banco Central de la Nación Argentina informa a los morosos. Sí. De cuentas corrientes, chequera, todo. Bueno, vos no podés estar más de cinco años ahí. No, eso sí. ¿Sabías, no? Sí. No, 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 no podés estar. Y no te pueden publicar y nada. Esa es una información privada que maneja el Banco Central informando a quiénes son los morosos. Que una empresa, un comercio, puede averiguarlo. Ponete un número de Quill y le salta. Este señor tiene mora con cheques, ¿viste? Sí, pero te parece... Es para la cuestión crediticia. ¿Te parece otra palabra que es peor? ¿Qué? Y te ponen, tiene deuda natural. Ah, pa. Cuando vos te declaran que tenés deuda natural es porque no hubo forma de contactarte o de cobrarte. Claro, te ves toda la vida. Se venció el plazo de cobro y como ya no hay forma de cobrarte te ponen, tiene deuda natural. ¿Qué quiere decir la deuda natural? Que vos, Flavio Fernández, la pagás si vos querés, según tu ética. Claro. Si no, no la pagás. Exacto. Bien. Ahora, te ponen eso peor. Sí, pero no te presta nadie. No, porque te dice, no, a este usa los plazos de la justicia para no pagarle nada. Exactamente. Sí, dos temas importantes que quería comentarles antes que pasemos a este bloque que tiene que ver con los personajes, tiene que ver con cuestiones históricas, más de raíz, más de fondo. Mandamos saludos. La gente de Río Cuarto sigue mandando saludos. Están todos entusiasmados por la final que van a jugar. Estaría bueno un equipo de Córdoba vuelvo otra vez a la primera. ¿A la primera qué? La primera del fútbol, la primera nacional. ¿Es primero que juegan con Boca y con todo ello? Y no sé, no. ¿Con quién juegan? ¿Con el nacional? Sí, sí. Pero lo arruinan en un equipo. Sí, bueno. Yo reciente escuché a Boca había un equipo de Puerto Mar y no sé, albinero, no sé qué escuché. Sí. ¿Vos no podés darle a esos equipos que vayan a jugar las ligas que están en Buenos Aires? Mirá, a través de www.esuperdigital.com.ar nos estamos dando saludos al coleas. Nos escucha El Salvador, como siempre, nuestro amigo. Y Miriam Thor nos está escuchando de Estados Unidos, de Montana. Bien. Nos está escuchando por Facebook Live. Gracias Miriam, te mandamos un saludo. La verdad que muchas gracias por escucharnos. Nos escucha gente de todo el mundo esto, ¿eh? Esto es un programa globalizado. Me gusta lo de Montana. ¿Vos sabés que la señora Raquel, Raquel dijiste que se llama? Miriam, Miriam Torres. Miriam Torres. Fue la que nos explicó el tema de la vacuna, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos gustaría que nos mande fotos de Montana. Vos no tenés idea de Montana, es lo más parecido a la Patagonia. Sí, es hermoso, es hermoso. Bueno. Está muy cerca de Canadá, por eso. Y estaban los indígenas a pie negro, ¿eh? Ah, mirá. Sí. No nos vayamos el tema. Quería decirte otro tema que no quiero que se me vaya. En la semana hice contacto y lo contacté con una periodista muy joven de Neuquén que ha investigado sobre la vida de Picún Leufú. Ajá. Es más, ella ha hecho una investigación como historia. Le dije, de verdad, te voy a dedicarse a la historia. Claro. Porque investigó sobre el Picún Viejo, que está tapado por las aguas, ¿no? Este, la obra de la década del 70, ¿no es cierto? Con la represa. Y ha ido buscando la fundación del pueblo Picún Leufú, el tema con los indígenas, el ejército, el gobierno neuquino. Bueno, realmente ha hecho una página que se llama Leufú, Tierra Nuestra. Y voy a ver si el Sao viene, podemos hablar con ella para que nos cuente, ¿no? Decir cómo ha hecho para lograr, tener información y todo. Estamos hablando de una historia que por ahí no está en todos los libros. Y hay gente, mucha gente que no sabe cómo va a pasar. Bueno, el tema pasa porque hay que rescatar las historias regionales. Porque nosotros ya estamos, ya tenemos, estamos empapados de la historia nacional que es lo otro. Claro. Ahora, de la Patagonia, hay dos, tres libros que son pilares básicos para empezar a entender algo. Uno es el de Ramón Lista, el libro que ese hay que leerlo porque es la primera expedición registrada, que se hace en la Patagonia, con el tema del agua y todo eso. También está el libro del padre Estefenele. Vos tenés todos estos libritos, todas estas anécdotas o estos registros que hay bibliográficos, vos tenés que empezar a estudiarlo. Después está el libro de la señora Susana Bandiera, Arden las Pampas. Sí. O sea, hay libros como para empezar a generar un tipo de historia regional. Yo no sé por qué en nuestros currículum todavía seguimos teniendo una historia tan antigua de hace 200 años atrás, donde había que pasarla un poco, medio rápido. Porque hay cosas que son importantes que son las que moldearon la Argentina que vivimos hoy. Claro. Sí, sí, sí. Cuando vos estudiás la Revolución de Mayo, no podés estar tres meses con la Revolución de Mayo, porque eso fue un momento histórico del cual ya no tenemos ni siquiera parecido con eso. Sí, hay que agradecer el primer grito patrio, todo eso. Pero era una Argentina que no tenía inmigrantes. Claro. Era una Argentina que no era crisol de raza como hoy. Exactamente. Y era una Argentina del tipo... ¿Cómo? Bueno, Romero la llama colonial. Llega acá un mensaje y dice, si es por el tema de líneas rojas, a mí me tendrían que poner como cinco. ¿Por qué? Lo que vos decías de la línea roja en la boleta. Ah, sí. Está escuchando la gente en vivo y en directo por la TIP. No, pero vos sabés que a mí me causó tal impresión cuando yo llegué acá, que cuando vos recibías la boleta había uno... Qué lindo. A mí me encanta. Bueno. Bueno, dale, nos metemos... Sí, rapidito. Ahí prendí Wingurú y Wingurú dice, vamos a tener nubes hasta el día martes. ¿Vos dirías que a alguno le importa eso? Todo nublado, la temperatura... Mañana va a estar fresquito, ¿eh? Pero ¿a quién le importa, Flor? Vaya sacándose el bullito, la camperita, el rompimiento... La gente genera planes a las 7 de la tarde todos los días. A las 7 de la tarde dice, mañana se cae un poquito. Mirá vos, coincide Wingurú con el Servicio Meteorológico Nacional. Va a llovinar ahora al mediodía y a la tardecita. A las 6 y 43. ¿Eh? 18 y 43, perdón. No me engañes porque yo me acuerdo... No, 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 tío. Nubes, muchas nubes mañana domingo, bien nubladito, fresquito, la máxima 23. Esto lo dice Wingurú. La mínima va a llegar a 12 grados, ¿eh? ¡Ajá! A sacarle el plubercito. Lunes también nublado, fresquito, 25. Martes va a empezar a subir la temperatura, 29. Y miércoles 32, cuando nos enteremos los quilombos que hay en la semana, el miércoles la temperatura sube. ¿Eh? No, el lunes ya explota todo acá. Dice... Mirá, la gente sigue dando preguntas y nos saca el tema. Antes que contar las preguntas que nos están mandando... Eh... No, volvemos a lo nuestro también. Sí, sí, no, porque... ¿Qué dice? Pará, porque los mensajes están leíndos. Eh... Bueno, háblos, háblos, háblos. Están leí los mensajes. Sí, nos metemos en dos temas. 28 de enero, me parece que es una fecha clave en la historia de la humanidad, por varias cuestiones. Una tiene que ver... Bueno, te lo voy a decir rapidito, la Torre Eiffel, todas esas cosas que no las vamos a leer hoy. No vamos a contarlas hoy, digo, para que la gente no se aburra mucho. Vamos a contarte el tema del Challenger. El 28 de enero de 1986, la humanidad veía en vivo y en directo, prácticamente, una tragedia, ¿no? Es decir, una tragedia y un retroceso en lo que es la aventura espacial, ¿no? Podríamos decir de una manera, porque el transbordador Challenger, que era el segundo transbordador, el primero era el Columbia, perdón, el Endeavour, el primero. El Endeavour, que es el mismo nombre que tenía el Capitán Cook, que es el máximo conquistador. Mirá vos, el Challenger, que era el segundo transbordador... El Challenger es desafiante. Exactamente. El Columbus. Después de haber despegado y estar en pleno ascenso, y a pocos minutos, ¿no? Pocos minutos, 73 segundos del despegue, se desintegró, después se conoció por qué, pero bueno, en ese momento provocó, y lo más grave de esto, la muerte de sus tripulantes, es entre ellos una profesora de secundario, ¿no? ¿Quién dice más, Liv? Krista Maculay, ¿no? Es decir, era una profe por primera vez... Sí, pero tiene que ver con el marketing. Sí, obviamente. O sea, primero tenemos que explicarle a la gente joven, porque toda la gente cree que todo esto que estamos viviendo estuvo toda la vida, y no es así. Están hablando, el que está hablando en este momento, que sería yo, yo viví la época en que se empezaron a mandar cohetes sin gente, porque estaban probando, ve cómo se llegaba, que este que el otro. En esta serie de exploraciones, estamos en la misma época que, por ejemplo, la época de Colón. Colón se largó al mar con tres carabelas, que no sé cómo hizo para llegar. Claro. Bueno, en la década de 60 se empieza a experimentar con mandar cohetes tripulados, empieza a haber algunas desgracias, incendios dentro de las naves, qué tal. Bueno, la cuestión es que cuando se descubre cómo hacer un vehículo que pueda ir y volver las veces que quiera, porque los cohetes anteriores vos lo mandabas, volvías, pero ya no saldría más. Claro. O sea, se destruía. Claro. Bueno, ahora se mandaba un cohete al espacio y ese cohete volvía. Por eso se le puso a toda esta serie de vehículos los taxis espaciales. Taxis espaciales. Porque iban y venían, que sí. Bueno, la cuestión es que después del cuarto envío al espacio, el tercer o cuarto envío al espacio, la gente dejó de darle bolilla y eso es grave para Estados Unidos, porque cuando la gente dejó de darle bolilla, se empezaron a reducir los presupuestos. Claro. Entonces ya hubo menos plata para esto. Exacto. Pero resulta que en ese momento el presidente Reagan, Ronald Reagan, que estaba en el poder, que fue el momento de máxima tensión de la Guerra Fría con Rusia, no podía permitir que se caiga este sistema aeroespacial porque justamente era una de las puntas de lanza de esta Guerra Fría que estaban llegando adelante. Entonces llama a todos los expertos y le dicen, mirá, para poder hacer que estos viajes espaciales generen más expectativa en la población, hay que llevarlo a tierra, hay que bajarlo más a nivel, no dioses, sino humanos. Exacto. Y de ahí es donde aparece la maestra esta, Christy Maliff. Exacto. Se elige en todo Estados Unidos una mujer que sea representativa de los docentes y entonces se iba a mandar al espacio por primera vez una persona que no tenía nada que ver con los astronautas. Un civil, digamos. Cuando vos decís la palabra astronauta, quiero que vos entiendas que estás hablando de un soldado. Sí. El astronauta es un soldado. Alguien preparado. No es un paisano que se puso el traje y fue. Claro. El astronauta es un soldado. Bueno, por primera vez se manda al espacio un civil, que en este caso sería la señora Christy Maliff. Bueno, por eso tenía tanta expectativa el Challenger. Exactamente. Por eso era tanta la expectativa. Y ese 28 de enero del 86, todo el mundo estaba prendido. A la tele. Pero prendido a la tele. Sí, yo recuerdo. No, porque veníamos de un año medio complicado, porque en abril había explotado Chernobyl. Chernobyl, exactamente. Entonces, Rusia tenía una caída muy importante de imagen. Sí. Qué año trágico, ¿no? Y hay años que marcan tendencia. Sí, sí. A partir de ahí se cambia todo lo que sea después de tecnología nuclear. Exactamente. Y con el Challenger pasa lo mismo. Cuando despega el Challenger, que lamentablemente explota y forma ese cisne negro en el espacio. Exacto. Forma un cisne. Vos sabés que forma un cisne negro. Vos sabés que el cisne negro en historia se lo utilizó en la antigüedad para anuncios de cambios o cosas inesperadas. No quiere decir que buena o mala. Sí, sí, sí. Bueno, formó un cisne en el espacio. Y después se descubre que fue por culpa del frío esto que explotó. Sí, en realidad hubo una... O sea, en realidad hay muchas inspecciones, porque la gente no sabe, pero esto se... Hay mucha gente trabajando, inspeccionando. Sí, para que no cometan... Y re-inspeccionando la nave. La partida, pero la gente no se acuerda, había estado planeada una semana antes. Y se canceló por el clima. Pero acuérdate que estaba en pleno invierno. Sí, sí, sí. Y justamente se apuró la salida nuevamente. Por una cuestión de imagen. De imagen. 27 y 28 de enero. Ya en la noche estuvieron trabajando los equipos. Y bueno, justamente después se descubrió que uno de los tanques de combustible externo tuvo un derrame de líquido, de hidrógeno líquido, por la falla de un anillo. O sea, la verdad que es una locura. No, no, te cuento. Eso provocó que... Todo el mundo tiene un auto o conoce algo de auto. Sí. Se le congeló una junta. Una junta. Se le congeló una junta. Y en el movimiento de despegue del cohete... Sí. Se partió... Se partió la junta esa. El hidrógeno mojó las abrazaderas. Se cortaron. Empezó a moverse el cohete impulsor y explotó contra el ala derecha de la nave. Cargada de combustible, obviamente, porque está despegando. Y hizo que todo explotara. La verdad, una tragedia terrible. Bueno, eso cambió lo que te digo. Como había tanta gente, tantos niños, todos los niños de Estados Unidos estaban mirando porque era una cuestión de que se mandaba una maestra. Sí, sí, sí. Mucha gente quedó con esta imagen en la retina. Y se cambió a partir de allí muchos protocolos que tienen que ver con los despegues y todo eso. Sí, sí. Cambió mucho la historia del tema de apurarse para llegar a... Y puso en jaque todas las misiones Challenger. Exactamente. Después se reactivarían en el Columbia, que después termina también teniendo una tragedia en el Columbia, pero en el reingreso, ¿te acordás? Sí, igual. Años posteriores. Bueno, no importa. O será para otro día. Pero el 86 quedaba marcado. Para esta fecha hay que recordar también, no sé si lo tenés registrado o agendado, pero cuidado que con este 28 hay que tener en cuenta, por ejemplo, el 27, 28. O sea, la liberación de Auschwitz. Es lo que vamos a leer ahora. Ah. Lo que vamos a trabajar ahora. El 27 de enero de 1945, que es otro de los hechos realmente que marcaron a la humanidad. Marcaron a la humanidad en un sentido porque la verdad que yo creo que todavía para lo que era la Segunda Guerra Mundial, nadie sabía qué estaba pasando realmente en los campos de concentración. Si yo digo, nadie del externo, ¿no? Del entorno externo. Bueno, la llegada del ejército rojo, estamos hablando del ejército ruso, al campo de lo que se conocía como el campo de concentración en Auschwitz, hizo de que realmente se abriera un panorama nuevo la guerra. Y que tenía que ver con la matanza, el asesinato de todos los prisioneros. ¿Vos sabés que...? Bueno, justamente, un 27 de enero de 1945, las tropas rusas, tropas soviéticas, perdón, en esa época, el ejército rojo, llega, ocupa, sin ningún tipo de resistencia, por parte de los alemanes, de lo que va a ser conocido como uno de los peores, ¿no? Campos de concentración, el de Auschwitz, donde tenían registro de las matanzas de las personas. Sí, bueno... Hasta un tiempo, se estima que aproximadamente fueron asesinadas 1.300.000 personas. En total se habla de que mataron 6 millones de personas. Claro, pero en Auschwitz, nada más, en uno solo, 1.300.000... Estamos hablando de 70 campos de concentración. Exactamente. Y en uno se mató un millón y medio. Un millón y trescientos, claro, un millón y trescientos mil en uno solo. Cuando llegan, en ese momento se encontraba... El SS era Richard Baird, que no ofrece resistencia, entrega a su soldado, entrega en todo, pero ahí había estado el que lo fundó, era el famoso Heinrich Himmler, ¿no? Claro. Había sido el primer de este caso. Himmler era el jefe principal, colaborador de Hitler. De Hitler. El jefe de las SS. Que es el que decide qué va a pasar, digamos, en el tema de los... Sí, en realidad... Los campos de concentración. Cuando llegaron... ¿Es el que recomienda una película? Sí, cuando llegaron, tenía un último detalle, había cerca de 5.000 personas. Sí. Muchas mujeres y niños, habían sido todos exterminados los hombres, prácticamente. Pero bueno, cuando llegaron, pudieron... Hay fotos que muestran la alegría, ¿no? La alegría, el abrazo de estos prisioneros que estaban realmente demacrados en el campo, cuando vieron llegar al ejército ruso. Ustedes saben que Alemania, en el año 41, se enfrentaba a un serio problema, un dilema que tenían que resolver, y que era el siguiente. ¿Qué se hacía con la gran cantidad de prisioneros que tenían judíos en los campos de concentración? Ellos pensaban, y tenían en la cabeza, que está bien, se podían utilizar para mano de obra barata, mano de obra esclava, pero llegó un momento en que los recursos de Alemania no iban a ser lo suficientemente abundantes como para poder utilizar la mano de obra, y entonces todos esos prisioneros que estaban dando vueltas en los campos dejaban de tener el valor estratégico que le estaba dando en ese momento la alemania nazi que era para trabajar. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción en este momento? Porque uno de los ideólogos de qué hacer con toda esta gente, uno de los ideólogos, fue justamente Heinrich, que después va a ser asesinado en Polonia. El tema es que el secretario de él sabe quién era, ¿no? ¿Sabés quién era? El tipo que le llevaba todos los apuntes y el tipo que le ayudaba a programar esto es el que vivía en Bariloche, Prique. Prique, mirá vos. Prique era el que capturaron en Bariloche y lo llevaron a Italia. Prique era el secretario privado de Heinrich. Bueno, yo recomiendo para el que quiera entender esta cuestión, y las discusiones que se dieron para poder llevar adelante el exterminio, o ellos lo llamaron la solución final. ¿Qué cosas hacían con todos estos prisioneros? Exacto. No sabían qué hacer. Y te digo más, se discutía hasta si gastar en balas, porque las balas eran caras. Entonces, ahí es donde aparece la empresa Bayer, la que usted utiliza la aspirina y todo eso. La empresa Bayer propuso una pastilla llamada Cyclone B que era veneno. Era veneno. Entonces, tiraban la pastilla en un lugar cerrado, y esa pastilla provocaba un gas y mataban. Sí, sí, sí. Bueno, lo que te quiero decir es esto. Hay una película que se llama La Conferencia de Wassenby. Mírenla, porque es una película que no es taquillera, no es una película para comer pochoclo. Porque todo lo que se menciona ahí, justamente, tiene que ver con las discusiones que se daban. En esa mesa de discusión estaban todas las personalidades de Alemania, todas. Estaban los que apoyaban el arte, los que apoyaban la política, los que apoyaban el ejército. Todo el mundo se preguntaba, che, ¿pero es legal hacer esto? Bueno, y Heinrich, junto con Prike, fueron los que llevaron adelante la manipulación mental, la manipulación ideológica, para que todo el mundo firmara y que estuviera de acuerdo con esta solución final. La película se llama, justamente, La Conferencia de Wassenby. Está en internet, la pueden buscar, es fácil. Bien. Una película también para entender qué estaba pasando con los campos de concentración. No cabe duda que es La Lista de Schindler. La Lista de Schindler es fantástica para entender cómo funcionaban. Sí. O sea, la pérdida total de los derechos de todos los prisioneros. Sí, y hay una que salió hace muy poquito, se llama El Fotógrafo, que es española. Sí. Y es de un campo de concentración donde, justamente, iban todos los comunistas españoles. Ah. ¿No? En un campo de concentración que estaba... Porque, como decía acá el profesor, había más de 70 campos. Primero se conocieron 39, ¿no? Después se conocieron que había campos de concentración en Francia, en España. ¿Por todos lados? ¿Por todos? Es decir, o en el límite entre España y Francia, ¿no? Es decir, había campos. En Estados Unidos también hubo campos de concentración. ¡Epa! Bueno. No, no, pará. En los Estados Unidos tenían un campo de concentración cuando empezó la guerra, que se llamaba Manzanare. Ahí encerraban a todos los ciudadanos que eran japoneses. Japoneses. No importa si hacía 30, 40 años que estaban en Estados Unidos. No. Si vos eras japonés o tenías apellido japonés, te encerraban ahí porque tenían miedo de que vos trabajaras como espía para el imperio japonés. Por supuesto que no te mataban. Algo que siguió por varios años más después, ¿no? Bueno. Le recordamos a todos, entonces, 27 de enero, que mucho no se hizo, es el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto. Sí. Desde el año 2005. Holocausto le decimos nosotros, el pueblo judío le dice Yoha. Yoha. Que es más sano. Bien. Nos vamos iniciando una pausa, así después nos venimos con el Zoom. Leo algunos mensajitos. No sé si vamos a poder completar todos. Lee el mensaje. Pero para la semana que viene, seguro. Acá te comenta, Viviana te comenta, en Río Cuarto debías el agua, te ponían una canilla roja en la boleta. Tomá. ¿Debías el agua? Sí, no te da ganas de pagar la boleta del agua. Y si la gente, a ver, la gente de Barrio Nuevo, cuando le lleva el agua, ¿qué hace? ¿No le prende fuego? Yo la quemaría. Hay un tema con eso. Y porque te lleva el agua y te viste una semana sin agua. Yo le prendo fuego. Sí, pero hay un tema, hay un tema que tiene que ser mucho más filosófico que económico. El agua es un derecho humano. Y bueno, pero yo te digo. No, no hablemos de lo que vos estás diciendo, yo te cambié de tema. Sí. Yo estoy hablando, vos tocaste Barrio Nuevo y a mí me tocaste la fibra. Siempre te escapas vos. No, lo que pasa es que me tocaste la fibra. Yo no entiendo por qué el secretario de Derecho Humano, no sé, el paisano que está a cargo, cómo es que no se ocupa del tema del agua acá en Roca. A ver, el agua es un derecho humano. Es un derecho humano. Yo te discuto, ¿sabés qué? Incluso hasta que te reduzcan la cantidad de agua que consume una casa. Viste que cuando vos debés el agua, te reducen el agua. Yo no sé si es legal eso. Yo no sé si es legal. A ver, lo que sí sabemos hoy de que esto es, lamentablemente, es necesario por la pandemia. Si tenemos que tener para higienizarnos. O sea, si no tenés agua, ¿cómo se? Estamos en pandemia. Pero Flavio, el agua es un derecho humano. Bueno, pero más allá de eso. Por eso no, no, pero te lo acabo de decir, ¿sabés por qué? Porque yo no sé si vos tendrías que cobrarlo eso. Ah, cobrar el agua, si vos... A ver, yo no sé. Vos me decís, sí, pero hay que cobrar el servicio de patarización. Bueno, incluirlo en otro lado. Sí. Incluirlo en otro lado. En los impuestos municipales. Pagamos el colectivo gratis, dos meses, y tenemos que andar... No, pero incluirlo en otro lado. Sí. ¿Te acordás que ayer hablábamos de los impuestos? Sí, sí, sí. En vez de hacer... Escúchame. ¿Cómo le va a cobrar a... Bueno, por supuesto que a lo mejor tiene que haber un límite y cobrar encima del límite. Pero tiene que haber, como yo te expliqué la otra vez, lo de la luz. La luz, la energía eléctrica, es un derecho humano. Sí. No puede existir un ser humano que no use el servicio eléctrico en forma... No que abandone la civilización. Pero cuando vos tenés una casa, lo mínimo que tenés son 100 kilovatios. Entonces, ya te dije, hay cierta cantidad que vos no podés cobrarle. A partir de ahí, arrancá la cabeza, hacer lo que quieras. Sí, 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 pero... Sí, sí. Bueno. Va. Vamos porque si nos va rápido los mensajitos, nos mandaban... Bueno, Miriam Torres me dice, acá, en estos momentos en Montana, todavía hay reservas indígenas de los chillens. Ah, chillens. Mirá, un día vamos a poder profundizar ese tema. También Javier nos manda, bueno, acá hay una pregunta, pero para hacer un programa. Nos pregunta Federico de Río Cuarto, dice, ¿qué hacemos? Dice, pregunta, ¿qué hacemos? ¿Nos retrotraemos a la campaña del desierto para volver a distribuir las tierras? ¿Es válido el reclamo de los nativos o hay políticas que están por detrás? Es para hacer un programa. No, pero está bien, pero... No, mirá, yo no... Pero lo contestamos básicamente porque la señora... Tiene que ver con lo que dijo la señora Torres de Montana. Sí. La señora Torres de Montana recién, te acabo de decir, que donde vive ella, que es una provincia, que es el estado de Montana, hay reservas Cheyenne. O sea... Dejaron un lugar para que ellos vivan. A nadie se le ocurre en los países en serio, a nadie se le ocurre, que los Cheyenne van a salir a la calle diciendo, devuélvanos a Montana. Es nuestro. O sea, ya está, la historia ya dio su veredicto, se formó otro país, se llama Estados Unidos, y ahí se formó una provincia llamada Montana. Sí. Hoy los Cheyenne están en una reserva. Sí. Bueno, acá nosotros, ¿por qué todavía tenemos que discutir la campaña del desierto? O la masacre del desierto, llámalo como vos quieras. Sí, sí. A ver, ¿por qué siempre vamos a discutir el pasado? Lo que tenemos que discutir es cómo integramos toda la... Ahora hay inmigrantes, hay pueblo originario y hay marcianos acá. Bueno, ¿cómo hacemos para vivir todos juntos sin pelearnos? No se puede volver atrás. ¿Qué vamos a volver a la época anterior a la Constitución Nacional a ver qué hacemos? No. Bueno, ya está. Entonces, el problema es que seguimos discutiendo el pasado nosotros. El tema es que nosotros no podemos salir, no sé si lo dijimos hoy o el otro día, no me acuerdo. Nosotros tenemos roto el tema del auto este que vuelve al futuro. Claro. Estamos estancados en el tiempo. ¿Cómo todavía vamos a discutir peronismo-antiperonismo? Radicales-peronistas, federales-unitarias, ya está. Hay cosas que tenemos que superar, hay cosas que debemos superar. Y una de las cosas que debemos superar, es verdad, se generó una injusticia con los pueblos originarios, que este que el otro. Es verdad, los españoles hicieron masacre cuando conquistaron el Perú. ¿Qué volvemos todos para atrás? ¿Cómo se llama? Exacto. El pasado es pasado y el presente nos invita a que generemos nuevas formas, construyendo a partir del aprendizaje. Bien. Lo vamos a profundizar. ¿Te parece? Para que la gente se quede, digamos, pero de alguna manera estamos respondiendo los mensajes. Javier me dice, mirá, otro tema que salió en la mañana. Dice, buenos días muchachos, buen programa. Estaba escuchando el tema de los secretos de las personas que de alguna manera deben. Les comento, una tarjeta de crédito local me tiene en el sistema Veraz. Hace 14 años. Me enteré recién en junio del año pasado. Javier, es todo un tema este. En realidad salió una ley de protección de la información personal. Sí. Pero eso es viejo esa ley. No, lo que pasa es que no es tan vieja. No, no es vieja, vieja. Es de la época esta de las leyes que sacó la porota. Por eso es vieja, tiene más de 10 años. Bueno, lo que dice la ley es que el sistema Veraz, Dateas y todos los sistemas que sirven para la cuestión financiera, te pueden mantener por 5 años. No significa que no dejas tener deuda. Vas a ir a tener la deuda, obviamente. Pero eso tiene que ver con la información de la protección personal. ¿No? Es decir, hasta 5 años te pueden mantener. Después de ahí, obviamente, el Banco Central, como decía acá el profesor, te informa como un deudor, como decía el natural. ¿No? Es decir, pero no aparece otro tipo de información. Para contestar, dale una respuesta a esta gente porque debe haber mucho en la misma situación. Si usted tiene, está en el Veraz, si usted tiene deuda mayor a 5 años, que esto y lo otro, no de dando vuelta, pone un abogado y le dice, limpiame mi apellido. Punto. Ellos ya saben qué hacer. Te va a salir una moneda, pero vos, a partir de ahora, lo mismo que... Sí, ellos te hacen el tema... No, pero lo mismo pasa con las deudas de la provincia. También. Si vos tenés una deuda mayor de 5 años, vos tenés que pagar 5 años nomás. Sí. Te digo para los que están especulando con los terrenos. Sí. Vos tenés que pagar 5 años. Pasados los 5 años, no lo debés. Es una deuda natural. Sí. A menos que te hayan hecho un juicio. Cuando fuiste a juicio, sí, porque hay una... la jueza... Bueno. O el juez... No, porque hay una trampa. Vos vas ahora a una empresa, por ejemplo, va a Agua Argentina. Sí. Cuando vos preguntás la deuda, los tipos te tiran el diáneo. Sí. Y cuando te hacen el convenio, te incluyen todos los años que... No, solamente 5. Vos tenés que decir, yo quiero pagar los últimos 5 años. Que es lo que corresponde. Y si vos pagás los últimos 5 años, estás al día. Exacto. Los otros no te lo pueden cobrar a menos que te hayan hecho un juicio. Perdón, y ya que están, nos metemos, porque esto es así. Cuando salió la nueva ley de tránsito, licuó todas las deudas de multas desde el año 2015 para atrás. Por supuesto, porque vos debés 5 años. O sea, no sé si alguien escuchó. Con el municipal... O sea, tenés una multa que, por el exceso de velocidad, del año 2010, en Córdoba, y te están haciendo juicio, eso quedó licuado. Porque en el 2015, la ley nacional de tránsito dijo, amnistía, de acá para adelante. Está todo bien. Pero, la municipalidad, o sea, la tasa municipal, agua rionegrina, inmobiliario, vos tenés que pagar los últimos 5 años. Por eso se apuran, cuando vos tenés 3, 4 años de deuda, se apuran, te intiman, te intiman, te intiman, para que llegue ahí y arreglés, viste. Hasta que una vez amenazaron de publicarlo en el diario, me acuerdo. Ojalá que lo hagan, porque se comen en un juicio que... Se comen en un juicio que no hacemos millonarios. Sí, hay una ley, un buen número ahora, que es de protección de la información personal que garantiza esto. Te lo vamos a averiguar, si querés, para la próxima, pero es así, corresponde así. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la historia, Flavio? Y no sé, porque Mirta nos dice que le encanta el programa, pero ella quiere saber por qué no se contemplan los aumentos.